¿Por qué hay tantos cazas chinos sobrevolando el cielo de Taiwán? ¿Por qué no podemos derribarlos? Seguro que tendría graves consecuencias. Tengo la sensación de que la isla está atada de pies y manos. ¿Por qué tenemos que aguantar esta situación? No creo que nadie pueda obligarme a ser chino. He crecido en este lugar y siempre he vivido aquí. Soy taiwanés. Mi hogar es Taiwán. El 16 de octubre de 2022, en la ceremonia de apertura del XX Congreso del Partido Comunista Chino, en el Gran Salón del Pueblo de la Plaza de Tiananmen, en Pekín, el presidente Xi Xi Jinping tomó la palabra en medio de los aplausos de los asistentes. Resolver la cuestión de Taiwán es un asunto del pueblo chino y debe ser resuelto únicamente por el pueblo chino. Seguiremos buscando, sinceramente, la reunificación pacífica. Pero jamás renunciaremos al uso de la fuerza. Obligar a Taiwán a regresar bajo el dominio chino, cueste lo que cueste. Nunca había expresado tan claro su plan para los 23 millones de taiwaneses. Taiwán se encuentra en el Trópico de Cáncer, frente a la costa china. Su territorio es un poco mayor que el de Bélgica. La isla está a solo 160 kilómetros de China y se anuncia como el próximo punto caliente del planeta. La invasión de Ucrania por parte de Rusia podría dar ideas a Xi Jinping, ya que China reclama la propiedad de la isla. Sin embargo, un mundo las separa. En Taiwán se ha desarrollado una sociedad moderna que disfruta de todas las libertades y que puede manifestarse. La base de la sociedad taiwanesa es precisamente esta identidad que China quiere prohibir. Desde que Xi Jinping subió al poder en 2012, China está sometida a una vigilancia masiva y al autoritarismo. Y Pekín parece estar dispuesto a todo para recuperar la isla rebelde. La perspectiva de una guerra con la segunda potencia mundial amenaza a Taiwán. En este contexto, el simulacro anual de ataque aéreo del ejército chino cobra más sentido que nunca. Salga del vehículo. Vaya el refugio antiaéreo. Es un simulacro de ataque aéreo. El tiempo parece haberse detenido en las calles de la capital, Taipei. Aunque la guerra no haya llegado todavía, el enfrentamiento ya está en marcha. China está tratando de borrar a Taiwán del mapa, utilizando la vía diplomática. China nos intimida a la menor ocasión. Y el resto del mundo hace la vista gorda. Sin embargo, aquí seguimos. Taiwán es el mayor productor de semiconductores, así que desempeña un papel relevante en la economía mundial. La amenaza de escasez está sacudiendo a la comunidad internacional. El ataque a Taiwán provocaría una crisis económica internacional, quizá más grave que la situación creada por la guerra en Ucrania. En este enfrentamiento desigual, Taiwán cuenta con el apoyo de sus aliados. Si este milagro moderno, que ha logrado tanto con tan pocos recursos, desapareciera solamente porque alguien dijese que pertenece a China, sería tremendo. Taiwán intenta existir en medio de una batalla entre superpotencias mundiales. Pero la identidad que se ha forjado, a costa de una historia dolorosa, está en peligro. En 2022, mientras los ojos de la comunidad internacional estaban puestos en Ucrania, la isla estuvo al borde del precipicio. El estrecho de Taiwán se convirtió en escenario de continuas tensiones. Los cazas chinos empezaron a volar cada vez más cerca de la costa taiwanesa. Una estrategia de acoso documentada por exmilitares taiwaneses que captaron la frecuencia de radio del ejército. Al avión militar chino que vuela a 100 metros. Cuidado, está sobrevolando nuestro espacio aéreo y comprometiendo la seguridad aérea. De la vuelta ya. En medio del estrecho, una línea imaginaria sirve de frontera no oficial entre Taiwán y China. En 2022, más de 600 aviones de combate chinos la cruzaron. Un número récord de provocaciones. China lo asumió y mostró su poder militar con el testimonio de los pilotos en televisión. Desde el aire, pude ver Taiwán, su cordillera y todas sus maravillas. Como soldado, me sentí honrado con esta misión y reforzó mi determinación de defender la integridad territorial de la madre patria. Las tensiones constantes preocupan a los taiwaneses. El almirante Li Ximin, actualmente en la reserva, es un reputado experto militar de Taiwán y advierte del peligro inminente de invasión China que se cierne sobre la isla. La guerra puede llegar en cualquier momento. Putin sorprendió al mundo porque nadie pensaba que fuera capaz de una invasión de tal magnitud. Sin embargo, lo hizo. Nunca digas jamás. El almirante Li Ximin estuvo 42 años en el ejército. Al final de su carrera, la presidenta taiwanesa le nombró jefe de Estado Mayor. A partir de entonces, se encargó de desarrollar la estrategia de defensa de Taiwán contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. El almirante lleva años señalando el riesgo que supone el proyecto hegemónico del presidente chino, que aboga por la anexión de Taiwán. En cuanto llegó al poder en 2012, Xi Jinping dio un paso más y habló del sueño chino. Uno de los objetivos de dicho sueño es la revitalización nacional. Para conseguirlo, China tiene que proceder a la reunificación, lo que plantea una situación muy peligrosa para Taiwán. En su búsqueda de poder en la escena internacional, Xi Jinping cuenta con el ejército. Desde que se convirtió en presidente, el gasto militar se ha duplicado, superando los 200.000 millones de dólares en 2022. Actualmente, China posee la mayor flota del mundo con 350 barcos de combate, mientras que Estados Unidos, cuenta con 290. Desde un punto de vista militar, creo que no deberíamos intentar mantener el control del estrecho. Para Taiwán es una misión imposible. La isla se ve obligada a adaptarse al aumento vertiginoso del arsenal militar chino y a una estrategia cada vez más agresiva. Porque al construir bases en la zona, China está tomando posiciones progresivamente. Cuando volví a Taiwán en 2013, China estaba empezando a construir islas artificiales en el mar de China Meridional. Ahora, 10 años después, vemos que tiene a su ejército en ellas y cómo va cambiando el estatus quo, isla por isla, puerto por puerto. Debemos hacer frente a esta amenaza. En Okwu, un ex banquero de inversión que regresó a Taiwán para unirse a las fuerzas especiales, se ha convertido en una voz imprescindible en temas de seguridad nacional. En 2022, la prestigiosa revista norteamericana Time lo incluyó entre las 100 jóvenes figuras más influyentes del mundo. Actualmente da charlas a jóvenes de Taiwán para despertar en ellos el interés por los temas de defensa. Sabemos que la población china es 60 veces la nuestra, ¿no? Y que el presupuesto militar chino es 20 veces el nuestro. También que su ejército es de 10 a 12 veces mayor que el nuestro. Sabemos todo eso. El ejército chino ha seguido mejorando, modernizándose, para demostrar que tiene capacidad para invadir Taiwán, si Taiwán no se rinde políticamente. Señoras y señores, la presidenta. Por ahora, la isla de Taiwán parece estar preparada para plantar cara a China. Tsai Ing-wen, presidenta desde 2016, defiende la resistencia taiwanesa, como escuchamos en su discurso de octubre de 2022, en el punto álgido de las tensiones con su vecino. Nos hemos convertido en un importante símbolo de democracia y libertad en el mundo. La comunidad internacional sabe muy bien que la seguridad de Taiwán pasa por mantener la estabilidad de la zona. La destrucción de la democracia y la libertad en Taiwán serían una seria derrota para las democracias de todo el mundo. Un discurso para movilizar a la comunidad internacional. Pero frente a China, que posee el segundo ejército del mundo, ¿qué peso tiene ese discurso? El riesgo de un ataque militar nunca había sido tan real y preocupa a los especialistas. Si no hacemos algo para disuadir a China, nadie puede garantizar que Taiwán no se convierta en la próxima Ucrania. Es urgente. La presión es muy fuerte, no son solo palabras. Si no hacemos algo ahora mismo, muy pronto será demasiado tarde. Ese sentimiento de urgencia se extiende entre la población. Una encuesta realizada en el verano de 2022 revela que casi el 75% de los taiwaneses afirma estar preparado para defender su isla. Yu Han forma parte de ese porcentaje de la población que desea comprometerse con la causa de Taiwán. Todos los fines de semana va a la periferia de Taipei para visitar a sus padres y a su hermana gemela. Yu Han acaba de completar el servicio militar. Cuatro meses obligatorios en un cuartel en la costa occidental de la isla no han sido suficientes para prepararlo para un ataque chino. Estoy a favor de que se amplíe la duración del servicio militar obligatorio a un año. Cuatro meses es poco. Cuando termináis el servicio militar, no sabéis utilizar armas. Tu padre estuvo dos años, pero las prácticas de reservista fueron uno o dos días. Ya han pasado casi 40 años. Pero todavía recuerdo perfectamente todos los detalles. En diciembre de 2022, el gobierno anunció la prolongación del servicio militar a un año. El aumento de la actividad del ejército chino llevó a tomar esta medida. Como en muchas otras familias taiwanesas, hay dos generaciones que no consiguen ponerse de acuerdo sobre el riesgo que representa a China. Yo creo que vuestra generación no verá a China apoderarse de Taiwán. ¿Quién sabe? ¿Estás pensando en Hong Kong? Lo que ha sucedido allí no estaba previsto. El fantasma de Hong Kong está en la mente de todos los jóvenes. Mis amigos de Hong Kong me hablaron de refugiarse en Taiwán, pero les dije que no era buena idea. Algunos se marchan a Inglaterra, que acoge a los refugiados. Hong Kong fue brutalmente sometido. En 2019, los estudiantes tomaron las calles. Protestaban contra las leyes por las que la ex-colonia británica perdía su autonomía frente a Pekín. La violenta represión, grabada en directo, tuvo un gran impacto. En la actualidad, Hong Kong está bajo el control de China. Las jóvenes generaciones de Taiwán lo ven como una premonición. Vi las imágenes de la policía antidisturbios atacando a los hongkoneses que habían tomado las calles. Me dio mucha pena. Este dibujo viene de un símbolo que estaba muy de moda en aquel momento. Un rostro con un ojo tapado que representa a las personas que fingen no ver nada. Escribí déspota, con unas estrellas que representan la bandera de China, para simbolizar la violencia que ejerce China sobre el pueblo. En Taiwán, es como si las cosas pudieran cambiar en cualquier momento. La población, expectante, aprende a vivir en el espacio que le deja la presión del gobierno comunista de Pekín, tanto a nivel interno como en la escena internacional, ya que China lleva años haciendo todo lo posible para limitar el reconocimiento oficial de Taiwán. Ningún país debería pasar por la situación diplomática que está viviendo Taiwán. No se nos reconoce diplomáticamente. Dos países se reconocen diplomáticamente si abren embajadas, si envían embajadores, si negocian sobre las bases de un estatus oficial. Y a día de hoy, solo catorce países reconocen a Taiwán. Algunos atolones del Pacífico, algunas islas del Caribe, cuatro repúblicas latinoamericanas, Suazilandia, Ciudad del Vaticano. A diferencia de otros países, grandes o pequeños, no somos miembros de la ONU. Taiwán no tiene ningún papel oficial desde que fue expulsada de la ONU. Y tampoco formamos parte de otras organizaciones internacionales importantes, como la Organización Mundial de la Salud o la Interpol. Para Taiwán, la posibilidad de participar en organizaciones internacionales se ha reducido considerablemente, hasta el punto de que cualquier persona que tenga pasaporte taiwanés, ya sea de la prensa o un simple ciudadano, no puede acceder al complejo de la ONU ni a las organizaciones afiliadas a la ONU. Una isla en el limbo de la geopolítica mundial. En cambio, hace años sí ocupaba un lugar oficial. En 1949, el presidente de China, Chiang Kai-shek, perdió la guerra civil que le enfrentaba al ejército comunista de Mao. Entonces, se refugió en una provincia de la República de China, Taiwán. La China continental adoptó el régimen comunista y tomó el nombre oficial de República Popular China. Dos chinas, frente a frente, que se negaban a reconocerse la una a la otra. Pero para el resto del mundo, Chiang Kai-shek seguía representando a la única China. Y Taiwán ocupaba un asiento en la ONU. El estatus de la isla cambió en 1971. Los miembros de Naciones Unidas votaron una resolución para formalizar la existencia de la China comunista, que se había vuelto imprescindible en la escena internacional. Reino Unido, sí. República Unida de Tanzania, sí. La propuesta fue aprobada con 76 votos a favor y 35 en contra. Taiwán debía ceder su asiento a China y fue apartada de los organismos internacionales. Desde entonces, la isla lucha por recuperar su puesto en el concierto de las naciones. Nos esforzamos al máximo para hablar con todos los países, con todas las democracias. Ya sea Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, países europeos, la Unión Europea, Australia, Japón. Queremos asegurarnos de que comprenden el valor de Taiwán para que nos brinden su respaldo militar, financiero o de cualquier otro tipo. Este argumento les permite asegurarse apoyos importantes y frustrar la estrategia de aislamiento. En la década de los 70, para contener la influencia de la URSS, el presidente estadounidense Nixon inició un acercamiento a China. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos aprobó una ley, la Ley de Relaciones con Taiwán, que aseguraba el apoyo de Washington a la isla. Se trataba de reconocer oficialmente a Pekín, pero hablar en voz baja con Taipei. Era el comienzo de una política llamada Ambigüedad Estratégica, que permitió a Estados Unidos mantener una antena diplomática en la capital taiwanesa. Entre 2009 y 2012, estuvo dirigida por William Stanton, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos que aún vive en Taipei. Jugamos con las palabras. Me refiero a que no me llamaban embajador, pero me trataban como tal. Yo nunca dije que lo fuera, porque no lo era. No se habla de la embajada estadounidense en Taiwán, decimos instituto americano. Pero, de facto, es como una embajada. No decimos sección política, sino algo así como asuntos generales. Ni tampoco sección económica, lo llamamos mejor sección comercial. Todavía hay oficiales estadounidenses ejerciendo aquí, pero no les permiten llevar el uniforme fuera del instituto. Una posición ambigua que no impide que Washington venda armas a Taiwán. Entre 2009 y 2012 vendimos armas a Taiwán por valor de 13.000 millones de dólares. Desde entonces no ha dejado de aumentar. En 2022, durante un viaje a Tokio, Joe Biden declaró que Estados Unidos podría dar su apoyo militar a Taiwán. ¿Está dispuesto a defender militarmente a Taiwán llegado el caso? Sí. ¿De verdad? Nos hemos comprometido. La posición de la Casa Blanca nunca había estado tan clara. Parecen soplar nuevos aires en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Taiwán. Podemos decir que nuestras inhibiciones, en lo que se refiere a nuestra posición oficial, se han ido relajando gradualmente. Prueba de ello es que, desde la elección de Biden, ocho senadores estadounidenses han visitado Taiwán. En agosto de 2022, el apoyo cada vez más firme de los estadounidenses hizo subir la tensión como nunca antes. El viaje a Taiwán de Nancy Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue la chispa que encendió la mecha. Fue recibida oficialmente en Taipei. Una muestra más del apoyo inequívoco de los estadounidenses a los taiwaneses. Hoy, el mundo debe elegir entre democracia y autocracia. La determinación de Estados Unidos de proteger la democracia en Taiwán y en todo el mundo, sigue siendo férrea. El objetivo de nuestra visita es afirmar que Estados Unidos apoya a Taiwán. Al día siguiente de la llegada de Nancy Pelosi, el ejército chino comenzó unas maniobras de lanzamiento de misiles, y algunos cayeron en aguas taiwanesas. El canal del gobierno retransmitió un comunicado oficial acusando a Estados Unidos de aumentar las tensiones. Yankou. Viola el principio de una sola China y los acuerdos internacionales. Vulnera la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Y es una mala señal que se envía a las fuerzas independentistas en Taiwán. Desde el año 1950, Estados Unidos desempeña un papel esencial para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. Sin embargo, a lo largo de los últimos 20 años, y debido al rápido desarrollo del ejército chino, a Estados Unidos le está resultando mucho más difícil asumir esa función defensiva. El aumento de poder de China en la zona es preocupante, y no solo a nivel diplomático. En 40 años, Taiwán se ha convertido en el principal productor de semiconductores, un componente esencial para el funcionamiento de cualquier tipo de alta tecnología. Y el gobierno quiere utilizar como escudo para evitar cualquier ataque, precisamente esta singular producción industrial. Taiwán es una parte muy importante de la cadena de suministro internacional. Producimos el 60% de los chips de ordenadores para la comunidad internacional. Y en el caso de los semiconductores de última generación, generamos alrededor del 90%. Se trata de componentes diminutos, presentes en ordenadores y teléfonos, en automóviles y en armas. El ataque a Taiwán provocaría una crisis económica internacional, probablemente más grave que la que ha causado la guerra en Ucrania. Taiwán, líder mundial del sector, utiliza su excelencia tecnológica como escudo para contrarrestar las ambiciones chinas. En estas salas blancas, donde la seguridad está tan controlada como la calidad del aire, los ingenieros fabrican lo que el mundo entero ansía, discos de silicio de alto rendimiento, sobre los que se implantan componentes en miniatura, cuyo espesor no supera la milésima parte de un cabello. La excelencia tecnológica de Taiwán en este campo comenzó a principios de los 80. En medio de los campos de arroz, a una hora de Taipei, el gobierno construyó un parque inspirado en Silicon Valley. Hace 50 años, los semiconductores no se fabricaban en Taiwán. Así que tuvimos que buscar el apoyo de otros países. Nos pusimos en contacto con algunas empresas líderes en aquel momento para transferir tecnología. Fue el comienzo de la industria de semiconductores de Taiwán. A partir de entonces, desarrollamos nuestra propia tecnología y contratamos a ingenieros y equipos de desarrollo aquí, en Taiwán. En la actualidad, el parque científico e industrial de Xinchu se ha transformado en un sistema que permite que Taiwán sea reconocido en todo el mundo. Sus universidades forman a algunos de los mejores ingenieros del planeta. En el parque, tienen su sede 400 empresas de alta tecnología que representan más del 10% de la economía de la isla. Una de ellas es la empresa pionera que se ha convertido en líder mundial de fabricación y diseño de semiconductores, TSMC. Me llamo Elizabeth San, fui directora de comunicación en TSMC. Y hoy, si pienso en los 17 años que trabajé allí, tengo que decir que no hubo un solo día aburrido, ni uno. Y todo fue gracias a un jefe carismático y sobresaliente, el doctor Maurice Chan. Trabajar para él fue un reto muy emocionante. Maurice Chan es una figura emblemática del desarrollo de Taiwán y se ha convertido en un héroe nacional. El destello de genialidad llegó en 1987, cuando Maurice Chan propuso un modelo revolucionario. Elaborar semiconductores sin fabricar los productos terminados. De este modo, TSMC no competía con los gigantes de la electrónica. Hoy, tienen clientes en todo el mundo, como Philips, Sony o Apple. Nuestra receta secreta es lo que TSMC llama la trinidad de fortalezas. Una tecnología punta, la excelencia en la fabricación y la confianza del cliente. En la actualidad, TSMC vende hasta el 90% de los microchips más avanzados del mundo. El planeta se pelea por los componentes taiwaneses y este comercio proporciona protección a la isla. Aquí, a la industria de los semiconductores se le llama el guardián de Taiwán, porque, en cierto modo, la tecnología del silicio es el arma defensiva más importante con la que cuenta Taiwán. La mayoría de la gente quiere la paz. Aquí solemos decir que es preferible resolver conflictos que crearse enemigos. La misión de TSMC es abastecer a toda la industria de semiconductores. Ese es nuestro papel. No pretendemos convertirnos en un elemento geopolítico. Y no creo que la industria taiwanesa de semiconductores deba usarse como escudo. Para mí, el mejor escudo es evitar la guerra. Evitar un enfrentamiento militar. Pero la guerra económica ya está aquí. China, una superpotencia industrial, tiene un talón de Aquiles. No produce semiconductores de alta calidad. En 2021, los importó de Taiwán por un valor de más de 150.000 millones de dólares. La segunda economía mundial está dispuesta a todo para recuperar el preciado conocimiento taiwanés. Eso es lo que ha observado Marco Ho, un experto en seguridad que ha trabajado para los mayores fabricantes de semiconductores. China utiliza diversos medios, algunos de ellos sin escrúpulo alguno, para adquirir tecnología y captar cerebros de Taiwán. Si nos roban, compran o se apoderan de nuestra ventaja tecnológica, la perderemos totalmente. Así que la seguridad económica es definitivamente un tema de seguridad nacional. El contraespionaje taiwanés ha abierto recientemente este laboratorio. Aquí se acaba con los intentos de las sociedades pantalla chinas de infiltrarse en la economía. Nuestras investigaciones revelan que, hasta el momento, empresas chinas se han hecho con más de 1.000 taiwaneses. Hemos registrado 20 sitios clandestinos y hemos descubierto prácticas ilegales de empresas chinas en Taiwán. El último caso, en noviembre de 2021. El tema de la infiltración china en los campus sigue siendo noticia. Hoy, en las noticias, la creación de un instituto de investigación en Xinchu. En el parque científico de Xinchu, desmantelaron un instituto de investigación falso. Este instituto había instalado ilegalmente una oficina en la Universidad de Xinhua. Los intermediarios chinos intentan acercarse a los futuros ingenieros en las universidades. Oficialmente, su cometido era enviar estudiantes taiwaneses a hacer prácticas en China para fomentar la colaboración entre la industria y la universidad. Pero, en realidad, el instituto pretendía que las empresas chinas vinieran a Taiwán a robar talentos. Saquear recursos. La estrategia china de debilitar a Taiwán tiene hoy otra variante en alta mar. Barcos chinos, tanto militares como civiles, se acercan a la costa taiwanesa para aumentar la presión. En el caso del Mar de China Oriental, China reclama la soberanía y el territorio de la zona en disputa. Y ha empezado a enviar sus barcos guardacostas a esa región. Lo mismo sucede en el Mar de China Meridional. Lo que ha puesto muy nerviosos a Estados Unidos, Australia, Japón y a los países del sureste asiático. Es una zona estratégica. Taiwán es un puente entre una serie de islas que forman una barrera entre China y el Océano Pacífico. Desde Japón al norte, pasando por Filipinas y las islas de Malasia al sur. Controlar Taiwán equivaldría a garantizar a China el acceso a una zona que reivindica. Como un pulpo, extiende sus tentáculos hasta las islas Matsu, un archipiélago habitado que pertenece a Taiwán, a 10 kilómetros de la costa china. Le informamos de que hemos detectado la presencia de un objetivo sospechoso a dos millas náuticas al sureste del islote Huanguan. Recibido, gracias. Las patrullas ahora tienen que salir al mar varias veces al día para echar a los barcos chinos. Pescadores chinos de cubierta, ¿pueden oírnos? Hagan una señal si nos oyen. No vuelvan a entrar en nuestras aguas, ¿me escuchan? Pero lo que más preocupa a la guardia costera son las dragas que vienen a estas aguas a extraer arena para las obras de construcción de China. Su presencia plantea un problema estratégico. Para aspirar la arena, las bombas tienen que raspar los fondos marinos poco profundos, dañando los cables de telecomunicaciones que conectan las islas Matsu con Taiwán. Su presencia se percibe como una intimidación. Hay días en los que parece que las islas Matsu están asediadas. Desde 2020, la guardia costera ha expulsado a casi mil dragas chinas. La isla de Taiwán que Xi Jinping ansía anexionar, es antes que nada el fruto de una larga lucha por la libertad y la democracia. Una lucha que dio origen a una identidad singular e irreductible en la isla. La historia taiwanesa comienza con el desembarco de Chiang Kai-shek y sus tropas. Pensaban que no tardarían en partir de nuevo para atacar a la China continental, pero pronto abandonaron el proyecto de reconquista. En pocos años, sus cinco millones de habitantes vieron llegar a dos millones de personas del continente. Impusieron una dictadura nacionalista en la isla que duró 40 años. En el poder, Chiang Kai-shek y su partido, el Kuomintang. Bajo su yugo, todas las influencias que habían hecho rica a la isla fueron eliminadas. Las raíces melanesias, los colonos europeos, la ocupación japonesa. El régimen oprimió incluso a la población que había llegado en anteriores migraciones chinas. Ese es el caso de la familia de Yu Han. Genialogía de la familia Lo. ¿Estoy yo? Claro. Ah, sí. Está mi nombre. Meinong, nuestro pueblo. Está todo nuestro clan. El libro está muy bien hecho. ¿De dónde venimos, papá? De Guangdong. Emigraron a Taiwán al principio de la dinastía Qing, hace 270 o 280 años. ¿270 años? Unos 280. La familia de Yu Han vive en la isla desde hace tres siglos. Son haka, una etnia procedente de China, tiranizada, como las demás durante la dictadura. Si alguien hablaba mal del Kuomintang, lo detenían y desaparecía sin dejar rastro. Cuando éramos pequeños, nos enseñaban que podíamos comer cualquier cosa, pero que no debíamos decir nada. Había que tener mucho cuidado con lo que se decía. 40 años de opresión, de resistencia, de lucha por la libertad. Después de que el régimen pusiera fin a la dictadura durante los años 90, la democracia se convirtió en el eje central de la identidad taiwanesa. En la actualidad, la población de la isla enarbola la bandera de la libertad, frente a una China cada vez más autoritaria. El país ha encontrado su portavoz. Antes de ser nombrada ministra en 2016, Audrey Tang era una de las programadoras informáticas más prometedoras de Asia. Primera mujer transgénero en el gobierno, se ve a sí misma como un eslabón de un largo proceso que ha heredado. Prefiero hablar de democratización y no de democracia en Taiwán, porque creo que para la gente de mi generación, democracia no es un sustantivo, sino un verbo. Nuestros padres y nuestros abuelos pagaron muy caro el que nosotros pudiéramos disfrutar hoy de libertad de expresión y de reunión. Soy Audrey Tang, ministra de Digitalización. Mis prioridades son la transparencia, la innovación social y la participación de los jóvenes. Audrey Tang llegó a la política gracias a un acontecimiento que reveló la vitalidad de la democracia taiwanesa. El movimiento girasol. Una gigantesca manifestación ciudadana que marcó una ruptura profunda con China. Por primera vez en la historia, 500.000 taiwaneses salieron a las calles. La mayoría estudiantes que protestaban contra la injerencia de China. En 2014, el Kuomintang estaba en el poder. El partido fundado por Chiang Kai-shek había cambiado mucho. En 20 años, había pasado de oponerse enérgicamente al régimen comunista a ser un partido que jugaba la baza del acercamiento a Pekín. En marzo de 2014, el parlamento intentó que se aprobase de urgencia un acuerdo comercial con Pekín. Empezamos a temer que los parlamentarios no permitieran debatir a los ciudadanos y que trataran de aprobarlo directamente. Fue entonces cuando los estudiantes, la mayoría universitarios, decidieron ocupar el parlamento y hacer lo que los diputados deberían haber hecho, es decir, debatir el acuerdo. Los estudiantes ocuparon el parlamento durante tres semanas y el gobierno abandonó el acuerdo con China. Nada volvió a ser como antes. Ha cambiado la dirección de la política, dando lugar, por ejemplo, al matrimonio para todos y a otros avances para la sociedad que se han conseguido. Y eso se debe a la determinación de los jóvenes de participar en la acción política. Impulsada por estos nuevos aires, Tsai Ing-wen se ha convertido en la primera presidenta de Taiwán. En 2016, ganó las elecciones con una línea progresista que liberó a Taiwán de la tutela china. Su programa propone medidas emblemáticas, como el matrimonio homosexual o el reconocimiento de las lenguas autóctonas. La historia moderna de Taiwán y la identidad taiwanesa se funden con la idea de que los ciudadanos importan, de que los ciudadanos toman las decisiones y dicen a dónde vamos. Ese es el Taiwán que yo conozco. En la isla, crece el sentimiento nacional. Según una encuesta publicada en 2022, sólo el 5% de la población quiere la unificación con China. Como resultado de los acontecimientos históricos, los taiwaneses empezaron a considerarse diferentes a los chinos. Somos taiwaneses, no chinos. La generación de Yu Han ha crecido en un país libre y democrático. La creciente tensión con China les enfrenta a cuestiones que nunca se habían planteado. Yo creo que si un día estalla la guerra, estaremos dispuestos a dar la vida para defender a nuestro país. ¿Tú crees? Sí, sí. Yo también lo creo. Porque este es el único hogar que tenemos. Eso está claro. Creo que podemos aprender de la guerra en Ucrania. Tienes razón. En mi familia, para mi padre y para mi abuelo, la economía sigue siendo el factor más importante. Están hartos del tema de las dos orillas. Es porque muchas empresas taiwanesas trabajan con China. Para mí es como someterse a las fuerzas del mal. Hay que escuchar a China para ganar dinero. Parece normal en el mundo en el que vivimos. Pero no lo es. Es como si hubiera que escuchar al jefe todo el tiempo. Somos... rehenes. Sí, eso es. En estado de alerta permanente, Taiwán organiza todos los años maniobras militares a gran escala, para probar diferentes escenarios de defensa. Tropas armadas hacen un simulacro de desembarco chino durante tres días. Son maniobras para tranquilizar a la población y disuadir a China. Para el almirante, Li Ximin, es un esfuerzo insuficiente. La salvación de la isla solo será posible si se moviliza la población civil. Una estrategia de defensa que hasta ahora está demostrando su eficacia en Ucrania. Creo que el gobierno debería inculcar en la población el sentimiento de urgencia para defender Taiwán. Hay que educar a la gente. La defensa de Taiwán es obligación de todos nosotros, no solo de los soldados. Cuando era jefe de estado mayor, a finales de 2017, empecé a promover el concepto general de defensa. La idea era que el gobierno estableciese unas fuerzas de defensa territorial. Se trata de voluntarios civiles que pueden hacer muchas cosas, como por ejemplo, rescates de emergencia o también combatir. Hoy nos enfrentamos a uno de los mayores retos de nuestra generación, nuestra supervivencia nacional. Lo que todos nos preguntamos es, ¿qué más podemos hacer por nuestra comunidad y por nuestro país? El compromiso del ex miembro de las fuerzas especiales ha tomado una nueva forma. Ha puesto en marcha una organización para enseñar técnicas de primeros auxilios a los ciudadanos. El enfrentamiento nunca había parecido tan inevitable como ahora. Yu Han es consciente y quiere estar preparado. Sabemos que necesitamos una estrategia asimétrica. Eso significa aprovechar nuestras fortalezas y ventajas. Si invaden Taiwán, la lucha tendrá lugar en nuestro suelo. Una tierra que conocemos, con una población que podemos movilizar. Estad alerta. Estad alerta. Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, se realizan maniobras de instrucción en todo el territorio. Cuando hayáis controlado esta parte, giraos y mirad hacia arriba. Esta patrulla, que se mueve al este de la isla, está a cargo de dos exparacaidistas. En el grupo hay ingenieros, camioneros o profesores. Al igual que estos voluntarios civiles, los taiwaneses quieren demostrar al mundo que no están dispuestos a dejar su país en manos de China, una nación que les es totalmente ajena. Los de atrás, avanzad y reagrupaos. Se os ha olvidado hacer este gesto. Es necesario poder contar con jóvenes voluntarios y prepararlos para participar en una guerra de guerrillas. Se les enseña, por ejemplo, a utilizar sistemas de armas portátiles, como el lanzamisiles Javelin o el dron Stinger Micro UAV, y los entrenamos para el combate. Tras deambular durante años, Taiwán, por fin, parece saber quién es. Libre. Orgullosa. Una nación que quiere ser dueña de su propio destino. Si nos fijamos en Ucrania, los valientes ucranianos están luchando en todas partes, en Kiev, en otras ciudades importantes o incluso en el campo. Los civiles toman las armas y luchan contra los rusos. Creo que podemos aprender de su actitud. Si no quieres defenderte, mantente alejado. Pero si eres de los que prefieres ser taiwanés y quieres defenderte, da igual cómo te llames. Levántate. No te quedes sentado. Queremos decir a China que si quiere atacarnos, da igual que sea dentro de dos, cinco o diez años, Taiwán siempre estará preparado. Los aeros son los. Son nuevos de un barco. Los aeros son los. Los aeros son los que no se están sees. Son nuevas las veces son los. La roya, las hermanas, lo que no se han detectado. Lo que podría enseñado. Los aeros son los que queráis. Son nuevos de un barco. Los aeros son los que no se han apoyado. Los aeros son los que me han apoyado. Son nuevas, los aeros son los que sí fires de arredo. Gracias por ver el video.